¡Oh! ¡Nuevo lobby! ¡Mira, mira! ¡Un gatete! ¡Hola, gatete! Ah, está comiendo. Déjale, déjale que coma tranquilo. Dime nivel. ¿Qué nivel quieres? Eh... El que veas tú. Que a mí me da igual. Vamos a poner el primero y luego cambiamos. Se comunica con todos. Paulín González. Hola, buenas tardes. ¡Cabrones! ¿Te imaginas que te habla ya? ¡Eso joder! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Hija de puta! ¡Dos sustos! ¡Dos sustos seguidos! ¡Pero qué cojones! ¡Aire! ¡Aire! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hiperventilado! ¡Ay! Me ha pegado dos sustos seguidos. A la primera la has visto, seguro. Con la primera teníos de eso. Pues luego me ha aparecido la señora y me ha gritado en la cara encima. ¿Qué te parece? Sí. No saben lo que es eso, ¿no? ¿Quieres jugar conmigo? Sí, sí. Sí, sí quiere. Pero yo no. ¡Ja, ja! Era un vacile. ¡Dale, madre! ¡Dale, madre! ¡Dale! ¡Dale! ¿Qué está ocurriendo? Tengo miedo, ¿eh? ¡La madre que me he parido! ¿Cuánto te da? La... la... 110 pulsaciones. ¿Solo? No hay manchas, ¿eh? De momento. ¿Te acaba de hablar, a que sí? Bien, bien. Bien, bien. ¡Adiós! A ver, déjamela un momento. ¿Puedes hablar? Si habla, me lo da como misión, ¿sabes? ¿Qué dice la señora? ¡Adiós! Vale, me acaba de hablar por la spirit box. Bueno, está bien. Déjalo, déjalo por aquí. ¡Pero qué cojones! ¿Qué le pasa hoy? ¡Hostias! ¿Pero qué? ¿What? ¡Magna! ¡Adiós! ¡Me voy! ¡Adiós! Voy a por cosas. Temperaturas bajo cero, ¿eh? ¡Ah, mira! ¡Bien, bien! ¡Joder! ¡No! ¡Vení, vení! ¡Vení, cagón! ¡Vení! ¡Hostias! ¡Ah, que hay... ¡Hay orbes! ¡Orbes, orbes! Creo que Nemesio ha cogido los orbes. ¡Ah, cómo se ríe la hija puta! ¡Eh! ¡Joder, qué susto! ¡He abierto el Dream! ¡Por lo que pueda! ¡Ah, no me la contés! ¡No me ha contado la foto! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Hala! ¡Foto, cabrón! ¡Hijo puta! ¡Está viniendo! ¡Hostias! ¡Atrás, Satanás! ¡Pero tú de qué vas! ¡Ay, qué matasco! ¡No! ¡No! ¡Respétame! ¡Yo me cago en tus muelas! ¡Oh! ¡Le echo foto y de todo! ¡Ah, vale! Pues suelto la cámara y suelto... ¡No, el crucifijo no lo voy a soltar! ¡El crucifijo no lo suelto ni de coña! Si tengo que dar dos paseos los doy pero el crucifijo no lo suelto Pongo aquí... Uno puesto ¿Viene? ¡Sí! ¡Sí que viene! ¡Sí! ¡Corre! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Está viniendo! ¡El hijo puta! ¡Ahí va, ahí va! ¡Que viene por aquí! ¡Que viene por aquí! ¡Están cagando hostias! ¡Corre! ¡Mira tú delante! ¡Está delgado, eh! ¡Está flaquito! ¡Dios! ¡Lo va tirando todo, eh! ¡Ay! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡No, ni yo! Creo que se fue ¡Se fue, se fue! ¡Aprovechemos el bug! Que escucha conversaciones Con lo cual es mejor no hablar delante suyo Ah, vale O sea, que nos sigue según la voz, ¿no? ¡Ay! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Silencio! ¡Mírale, mírale! ¿Cómo viene? ¡No! ¡Qué cabrón! ¡Socorro! ¡Me va a cerrar la cara! Menos mal que no es muy rápido, eh Si no, te podría dar algo ya ¡Ah, que viene por aquí! ¡Sí! ¡Adiós, crucifijo! Bueno Tengo un dedo Faltan dos ¿Qué pasa? ¡Ah, no subo! Tengo miedo ¿Qué pasa? ¿Qué, ya? ¿Se fue? ¡Me cuelo! ¡Ay! ¡Hostias! Tío, no nos dejes ir para allá ¡Qué cojones! ¿Qué viene? Mejor no hablar a partir de ahora Vale Cuando se vaya Nos callamos Va para el otro lado, eh ¡Ah, no! ¡Se ha subido para arriba el cabrón! Nos quiere hacer la... 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 La enredada Me voy a la habitación Aprovecho el bug Me la juego ¡Dedo! ¡Corre, corre, que los tengo! ¡Corre, corre, corre! ¡Los tengo los dos! ¡Hala! Y si te sale el ángel Pues es un logro ¿Estás sacándolas? No, no, no Una cada uno La ruleta Muerte Acaba de salir la muerte Aquí en la puerta Estaremos más seguros Yo creo, eh Pero vamos Que si sea la guillotina Mueres igual A ver El diablo El diablo Loco No, no sale Que raro Si, te mata igual El sol Voy a sacar una más Y te toca Vale Voy El vacío Es el vacío, creo ¡Hala! Ahí tienes Agresivo Agresivo Ah, que me has cerrado tú Que cabrón Ya no hay más Se acabaron Bueno Ha estado bien ¡Ole, ole Los caracoles! 3.100 Solo 3.000 ¿Sabes? Después de haberme Cargado un crucifijo entero Ya Pero es que eso No está bien compensado ¿Cómo te van a dar 3.100 En modo normal? No está bien compensado Voy a comprar unas He metido unas pastillas De cordura Vamos a poner la casa Ciclone Street ¿Cómo lo ves? La se está retirando Por si acaso Cámara con trípode ¡Hostias! ¡Hala! Dile where are you Díselo Where are you? ¡No! Vale, voy Voy que lo tengo que hacer por misión Todo por el dinero Y luego dile goodbye ¿Dile where are you? ¿Dile where are you? Ahora Cooper Va a decir Cooper Cooper Planta superior ¿Pero si no para de hacer ruido? ¿Ya? No sé para qué le he preguntado Habitación de la planta superior ¿Seguro? No sé yo ¿Qué está ocurriendo? Si no se calle Goodbye Bueno, pues para Goodbye Dios Ahora Puede ser que sea Pero ¿Pero qué cojones que? Tres Vale ¡Adiós! ¿Pero qué suena? ¿Está caliente? ¿Qué no suena? Es la pregunta Así ¿Temperaturas? ¿Sí? Anda ¿Can you toll? Espérate Lo voy a poner un poco más lejos Ahí Me sirve ¡Adiós! Pues venga Salga, salga Salgan 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 ¡Ah! ¿Qué cojones? Ha ido derrapando el MF MF Y temperaturas A ver Huellas Lienzo CG Esto plasma no puede ser No voy a por cosas Sí, mejor Esto plasma no puede ser Tómate Tómate esas pastillas Nemesis Hazme el favor Tómatelas ¿Quién ha dicho El del ¿Qué? ¿Has sido tú De la Ouija, no? Sí Pero coño Se supone que si le dices Goodbye No te debería bajar tanto ¡Yam, yam, 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 yam! Tópa adentro Mmmmm ¿Qué tapa si me he comido una? Ya A ver Mira, 47 Te ha subido Un 30% Bueno, supongo que es por donde le da Ponte aquí Ven, ven Te dejo un sitio al lado ¿Qué pasa? Observa, observa Puede ser que aparezca en el ESG Y lo ves desde aquí Es un truquito del trabuco Pero tú no digas nada, ¿eh? Ah, vale Que es que tengo que cambiarla yo No lo cambias tú Ah, no la estabas viendo Ah, vale Bueno, pues una cosa más que sabemos Pero si es el que se muestra sin que le veas No lo sé Sí, sí, sí ¿Qué pasa? ¿Encima del ESG? Sí, en el ESG Vale, pues ya estaría Un Jin A ver Computadora ¿Qué es lo otro? Esto plasma Para la hora del fantasma Y la silueta Ah, que también está aquí La chica sentada No me acordaba Voy a llevar el full su este Por si acaso Realmente esto no sirve ahora mismo Para nada De hecho lo voy a dejar ahí ¡Oh, Dios! ¿Qué su es su? What the fuck? Ah, qué bien Muy divertido todo Sí, sí Eh, la hora La encontré 5 y 45 Una cosa menos ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Corre el limbo! ¡Corre el limbo! Sí, lo he abierto Lo he abierto Yo siempre lo preparo Rapidez, rapidez Sin parar Sin mirar hacia atrás Nosotros vamos a ir ¿Y ahora cómo sabemos Si viene o no viene? Es la pregunta ¡Que viene! ¡Que viene! ¡No! ¡Oh, tío! ¡Ay, tenía el crucifijo! ¡Mierda! Ha ido un poco inciscado A por ti, sí Sí, sí A por ti no va, seguro ¡Sí, sí viene! ¡Sí viene! ¡Socorro! ¡Que viene, que viene! ¡Oh, me quedo aquí! ¡Me quedo aquí! Tengo el crucifijo ¡Soy inmortal! ¡Ya no está! ¿Dónde está la de la silla, tío? ¡Joder! Coño, si está aquí ¿Qué pasa? No me la cuenta No lo sé A ver, lo voy a mirar Falta... ¡Ah, lo del ordenador! ¿Y dónde está el ordenador? A ver, sí No he caído No lo he mirado ¡Ah! ¡Corro, socorro! ¡Aulicio! ¡Aulicio! Ya Está viniendo ¡Ay! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Oh, oh! Ya... No, si viene detrás mía ¡Estoy a salvo! ¡Me protege la mesita! ¡No! ¡No, cabrón! ¡Oh! ¡Ah! Vale Se ha quemado el crucifijo ¿Sí? ¡Ay, la belleja! ¡El misillo! ¡Su puta madre! ¿Eh? ¿Dónde está la flecha? Ahí Me voy, me voy Hasta que se complete Me voy Madre mía Ya está Y ahora los relojs ¿Hay alguna ahí arriba? ¿Qué es eso? ¿Parece una Wii? Ah, no Hay uno arriba ¡Qué bien! ¡Anda! Bueno ¡Hostias! ¡Que me hace los líos El cabrón! Lo va tirando todo A su paso Sí Vamos Desaparece Cabrón Madre mía Lo que tarda ¡Hala! ¡Adiós! ¡Corre, corre! ¡Corre! 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 No lo sé No lo entiendo ¿Has fallado? No Estaba girándolo Lo estaba girando Y directamente me ha matado Joder Sus putos muertos Que ya estaba hecho Gatito Que estaba hecho Ya, hombre Más mono Una señora Que venía así A rastras Gritando muy fuerte No sé qué Me cago en su puta madre Nada más entrar ¡Macho! ¡Crazy! ¡Guapo! Mira Una pelota Anda Quiere jugar Joder Un incomprendido ¿Qué pasa? No te la esperabas ¡Hostias! Se ha encendido Un 2 Un 3 No sé Va a ser aquí Tiene toda la pinta Mira la parte buena No es la morgue Da 3 aquí fuera también Lo mismo la planta Sí Lo mismo es toda esta planta Hay otra más Sí Y también se enciende ¿Eh? ¡Ah! ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Lo veías? Sí, sí Lo he visto Sí Ah, que da manchita Vale Vale, vale Vamos a por cosa Venite, venite Déjale que le den un rato por culo Huellas Y qué era lo otro Manchas Vale Ni lienzo Ni spirit box O sea que no le hables más No, cállate No puede ser el lienzo Ni el spirit box Puede ser MF Temperaturas Y... El ESG No Sí, eso ¿Qué ha pasado? ¡Adiós! MF4, eh Pues si quieres salimos y lo miramos Porque aquí dentro Pues como que bueno Voy a dejar aquí esto Y ya de paso Píllate tú el otro crucifijo Si decide cazar Podrás ver su aliento Sería temperaturas heladas ¿Lo otro qué es? Deogen Deogen Se sabe que no tiene interés En nada más que la presa Que tiene a la vista Agresivos Al cazar a su objetivo Menos agresivos Si no está cerca Uff Y el Grice No te pone nada Pues... No sé Estoy confundido Habría que pasear esto Por si acaso ¡Ay! ¡Que viene! A ver si he echabao ¿Corre mucho? Sí, corre, eh ¡Hostias! Que sí, corre ¡Puta madre! ¡Que me quedo pillado! ¡Mierda! Oh, he perdido el crucifijo Me he quedado pillado Por ir andando hacia atrás Corría, eh Pero no le he visto a Charbon ¡Eh! Me ha parecido ver temperaturas ¡Corre! ¡Déjame delante Como los de Alicante! Creo que sí que hay temperaturas Me ha parecido verlo ¡Hostias! ¡Mierda! ¡Que me pillo! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Pero ¿Por qué a por mí? ¡Voy a morir! ¡Socorro! ¡Oh, puta! ¡No! ¡Tío! ¡Me ha pillado! ¡Oh, qué cerdaco! Creo Ya Tenía que haberme ido contigo Pero vamos Que yo creo que Él se había enciscado en mí ¡Viene, viene, viene! ¡Vine, viene, viene! ¡Inchi! Está viniendo, eh A toda hostia ¡Hostias! Como corre Va por ti de una, eh Cuidado Cuidado que va Corre, corre Madre, lo tienes pegado Te pilla Te pilla ¡Hostia! ¿Cómo corre, chaval? Creo que va a ser el de Ojen, eh Creo que va a ser el de Ojen Se fue ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Míralo! ¡Allá va, allá va! ¡A toda hostia! ¡Ay, que te pilla! ¡Ay, que te pilla! ¡Buah, lo tienes en el culo, eh! Te cogió ¡Uy! Por poquito no te ha cogido, macho Se fue ¿Ya? Sí En principio, sí Yo marcaría ese El de Ojen Marcado Pues ahora Pillar orbes, ratas Y las piezas de la escopeta Te ayudo, te ayudo Voy a buscar Tienes los orbes ahí delante Por ejemplo He visto antes el trozo Que has cogido de escopeta A ver En esta sala Nada, nada Y nada En esta sala No parece que haya nada Mira, una rata Hay una rata aquí Donde La zona cero Por aquí Nada 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 de nada Claro, y el disparo No se lo puedes pegar Hasta que No hayas hecho Las otras dos misiones ¿Viene? Sí Sí que va Corre, corre 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 que va Es complicado Escapar de él Hostia Igual le está pillando Mira, una pieza de arma Nada más De momento No Ahora ha escapado Otra rata Las cartas del tarot Hostia Te cuento El rollo Tienes arriba Una pieza de escopeta Tienes Una rata Y las cartas del tarot O sea Puedes tener suerte Y revivirme O arriesgarte Y morir también Viene, viene, viene Vini, vini, vini Vini, vini Vini Buah Cómo corre Cómo corre Ahí, ahí Hazle Hazle la 314 Cuidado Que va por este lado Sí Corre Te pilla Hostia Complicado Nada Buenas noches Qué rico Más dinero perdido Me encanta este juego Sí Yo tengo 500 pavos ¿Qué te parece? K F Chico T But in the end It has to be this world